Hola, buenos días. Hace poco les contaba en un vídeo la verdadera historia u otra historia, si quieren, del primero de mayo. Primero de mayo de 1776, en que fue creada la orden Illuminati de Baviera. Fue financiada por un hombre que se llama Meyer Amschel, que después se cambió el apellido a Rothschild, un hombre que engañándose hizo de mucho dinero, mintiendo cuando fueran las invasiones napoleónicas, hay toda buena historia ahí. Y él lo financió con la condición de que usaran a la masonería para llevar estas ideas de poner a un rey en el mundo. Tenían un lema que era No Bordon Seclorum, el mismo que está en los billetes de dólar. Y ya en 1785 habían sido prohibidos. Hasta George Washington habló de esta infiltración que tuvo la masonería en todo el mundo. Hubo un coronel famoso norteamericano que sacó un libro hablando de esta infiltración que partió desde Europa y llegó hasta Estados Unidos. Y bueno, el famoso Wolf von Amadeus Mozart, en su obra La flauta mágica, denunció estas cosas raras que estaban pasando en el mundo y cómo querían incluso pervertir la pureza de los niños. Para los que vean la obra La flauta mágica, tienen con subtítulos ahí, están en otro idioma, podrán ver ahí qué pasó. De hecho, después que hice eso, Mozart lo asesinaron y lo tiraron a una fosa común. Y el autor de las letras de la flauta mágica lo metieron a un asilo de locos, donde murió 22 años después. Eso pasó con los Illuminati de Baviera, que habían partido, como digo, en 1776 y tenían como orden del señor Rocha, el financista, de usar aparentemente lo que él y los banqueros usaban, que son estos ritos raros. De hecho, le aconsejé buscar en internet un rito que hasta el día de hoy usan, que se llama Pulsa de Nura, Pulsa de Nura. Y le aconsejó que usaran la presencia, al parecer, de unas entidades, llámenlas como quieras, demonios, yinas, lo que sean, que están incluidas en un tipo de rito cabalístico que se llama la cabala de Frank, o cabala franquista. Bueno, fueron descubiertos. Fueron expulsados de las logias mazónicas. Algunos dicen que no, que siguen hasta ahora muy activos. Al parecer sí, por los frutos. De hecho, hasta el presidente Kennedy en el año 63 dijo que todo el planeta estaba gobernado por un gobierno oculto. El presidente del país más potente y más informado dijo, aquí no vemos presidentes gobernando, aquí hay una sociedad secreta que gobierna. Y al parecer había sido la misma que usaba la masonería para gobernar este mundo y querer poner un rey de su raza. Bueno, ¿y qué pasó con toda esta organización? Illuminati, o Illuminati de Baviera. Esto es que el primero de mayo de 1776 empezaron sus funciones. Volvieron después. Volvieron como partidos socialistas, al menos las mismas personas. Y con, en sus bases, cosas buenas que harían ingresar a esa fila de gente, incluso amigos míos, parientes míos, como, oye, guau, qué buen partido. Está con la gente y todo, repartir mejor la torta. Bien, hasta yo estoy de acuerdo con eso. Pero, como una pantalla nada más. Entonces quiero compartir con ustedes algunas perlas de sabiduría respecto a estas creencias, que después los llevaron a lo que sería el comunismo internacional. Les conté que Adam Weichau y Mayer Amtel Roche y todo eso, habían querido incluso algunos ser sacerdotes de su religión. Los sacerdotes en su religión los llaman, bueno, en la época de Jesús los llamaban fariseos. En fin, la brutalidad del régimen que se impuso en la Unión Soviética está bien documentada. Es curioso que no pudieron implementar esto en las logias mazónicas de Norteamérica y en Alemania los echaron, pero pudieron entrar con estas ideas, las ideas illuminati, las ideas que llegarían a nosotros como partidos socialistas, allá se impusieron derechamente como comunismo, pero se impusieron a la fuerza. La brutalidad del régimen soviético está bien documentado y sus orígenes son ocultados. Miren esta perla. Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, dijo en su momento que este ocultamiento era una forma de falsedad. Oye, pero ¿por qué no le contamos a la gente esto? Para que sepan hoy ¿dónde salió este sistema? Después de eso a Ronald Reagan lo balearon, le pusieron dos balazos. No es que le quisieran asustar, nomás lo querían matar. Bueno, Adam Weichau fundó el iluminismo, el movimiento socialista en el pueblo bávaro de Ingolstadt, porque tenía un trasfondo no solamente filosófico, religioso, sino un trasfondo político que usted conoce como socialismo. O sea, los Illuminati de Baviera y el socialismo están unidos. La gente ahora usa términos tan mal, pero tan mal, tan mal no entienden. Es como que repiten cosas como estúpidos, como tontos. Se han fijado que cuando a una persona es de derecha le dicen que es facho. Fascista. El fascismo. Y resulta que el fascismo es un movimiento socialista. Partió en los años veintitantes, llegó hasta el cuarenta y dos en Italia. Eso. Y los fundadores del fascismo allá eran socialistas. Es como el nacionalsocialismo de Hitler. ¿Usted cree que Hitler era de derecha? Bueno, usted está repitiendo una imbecilidad. Los alemanes eran socialistas, pero era un socialismo nacional. Hay una diferencia entre ese socialismo y el que querían imponer a esta gente Illuminati. Este era un socialismo internacional que buscaba poner un rey sobre todo el planeta. El socialismo nacional, por el contrario, no. Porque era Chile para los chilenos, Argentina para los argentinos, Alemania para los alemanes, Italia para los italianos, Japón para los japoneses. Eso. Esa es la diferencia. Es malo el socialismo. Todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Pero lo que pasó después que expulsaron a los Illuminati de Baviera y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, cuando fueron denunciados por el presidente George Washington y fueron denunciados por Wolfgang Amadeus Mozart en su obra La flauta mágica, después de eso, los tipos estaban ahí. ¿Y qué hicieron? Se fueron a Rusia. La brutalidad del régimen soviético está bien documentada y sus orígenes como los espongos son ocultados. Ronald Reagan dijo que este ocultamiento era una forma de falsedad orquestada y luego lo balearon. Adam Weishaupt fundó el Illuminismo, los Illuminati de Baviera y los relacionan con la élite porque fueron financiados por el señor Rothschild que hasta ese momento no se llamaba Rothschild. Él había querido ser un sacerdote judío, estudió. No sé qué pasó, si lo siguió haciendo o no, pero sí siguió usando al parecer lo que se llama la cábala de Frank, que son métodos que ellos usan para eliminar enemigos, para inspirarse, para hacer sus negocios, no tengo idea. Pero al parecer es algo muy oscuro. Fundaron este movimiento iluminista socialista el 1 de mayo de 1776 en el pueblo bávaro de Ingolstadt. Y Moises Gess, guía y maestro de Kiesel Mordecai, ¿quién es Kiesel Mordecai? ¿Les suena a Karl Marx? Todos se cambiaron los nombres. Su verdadero nombre era Kiesel Mordecai. Y también tenía un maestro que tenía que ver con estos movimientos religiosos de Medio Oriente. Lo digo suave nomás, para que no me apunten, no me digan nada. Estoy leyendo datos históricos. ¿Cuáles son las conclusiones realmente de hoy día de lo que sucedió? Esta gente fueron tristemente famosos de causar hambre masiva para imponerse y controlar a la gente en la Unión Soviética, que es el país más grande del mundo. Tienen como siete, creo, o nueve usos horarios. O sea, hay horas distintas allá. Fueron famosos por provocar hambre. Nacionalizaron las tierras de los campesinos para ser los dependientes del Estado. Ellos que llegaron en nombre del pueblo, pues no, la tierra va al pueblo. No, pues. Se las quitaron a las personas, a los dueños de las tierras, y se las confiscaron ellos y se las quedaron para ellos. Se las quitaron al pueblo. Y lo que hicieron después fue, en el caso de Stalin, desde 1929 hasta 1931, castigando a la gente que quiso sembrar sus propias tierras. Es como un poco lo que pasó con Gandhi, que no se podía tomar la sal del mar. Tenían que comprarse la Inglaterra. Ellos no podían sembrar. Tenían que comprarse la del Estado. Ese era el socialismo comunismo que sucedió en la Unión Soviética. Asesinaron a más de 10 millones de personas de hambre. A 10 millones de personas de hambre. Solo de hambre, porque asesinaron a 20 millones más de frío. Y bueno, a miles por las armas. Uno no podía ser intelectual, uno no podía hablar, pensar distinto. Y si uno era creyente en Dios, para ellos era un imbécil. Asesinaron a decenas de millones de personas. Esa fue la razón porque, en varios países, cuando empezaron estos movimientos para volver a nuestros países de izquierda extrema, dijeron, oye, no lo vamos a permitir. ¿Se entiende? No es que salieron militares a matar gente en la calle porque se les ocurrió o porque eran locos. Se estaban protegiendo de este movimiento, que en su génesis, solamente en la Unión Soviética, asesinaron a más de 30 millones de personas. 10 millones de personas solamente de hambre. En Ucrania asesinaron a 10 millones de personas de hambre en un incidente que se llama Holodomor, con H. Lo repito y lo repito y lo repito para que lo busquen, porque hay documentales de eso. Cuando se dice que los comunistas se comían a los bebés, eso es mentira. Esa es una calumnia contra el comunismo. Los comunistas hicieron que la gente normal practicara canibalismo. ¿Dónde? En Ucrania. ¿En qué año? 1930. Por eso se les persiguió fuertemente a los cabecillas en los países donde quisieron instalarse de nuevo. Y obviamente murió gente inocente, porque junto a estos cabecillas llega gente, los jóvenes idealistas. Oye, no, que aquí va una revolución, aquí viene lo mejor. Jóvenes buenos, jóvenes de clase media, jóvenes inteligentes. Pero que se dieron una idea que ni siquiera les contaron cómo era su idea en su génesis. Se la estoy contando. Joseph David Visarion. Le suena Joseph David Visarion. Visarion significa hijo de Israel. Más conocido como Stalin. También se cambió el nombre. Igual que Marx. ¿Por qué se cambia el nombre? Ah, para que la gente después no diga, oye, pero este tipo no tiene nombre soviético. Qué curioso. Y usaban estas cosas raras, basadas en las cábalas antiguas, que es de la religión de estas personas. Hacían unos ritos raros, según ellos. Busque usted. Busque, por favor, pulsa de Nura. Búsquelo. Significa látigo de fuego, pero no se quede con eso. Van a cementerios a implorar a demonios a que ataquen a la gente. Y lo han hecho en tiempos de paz contra gente de ellos mismos. ¿Le suena a Ariel Charon? ¿No? Bueno, búsquelo. Estoy hablando de un movimiento político con una base espiritual oscura. Supuestamente son ateos. Pero cuando empezaron, incluso creían en la existencia de demonios y espíritus. ¿Por qué no le cuentan esto a la gente? Como decía Ronald Reagan. ¿Qué le pasó a Reagan cuando dijo, oye, que hay algo oculto en la historia? Le pegaron dos balazos. Joseph David Visarion, más conocido como Stalin, fue ordenado sacerdote. Este que mató a 10 millones de personas de hambre, había sido ordenado sacerdote. Claro, no sacerdote católico ni evangélico. Bueno, fue ordenado sacerdote y comparaba el socialismo y comunismo que ellos estaban creando con las órdenes de caballería teutónicas. Ah, por el orden que tenía y que podían arrasar con pueblos enteros. Un poco como lo hacían en el Antiguo Testamento, de hecho. Cuando el jefe de la Checa, Checa era la policía secreta, porque tenían que estarse investigando entre ellos mismos, porque había gente inteligente que decía, oye, esta gente que nos está gobernando, nos está llevando para otro lado. Para evitar eso, tenía una policía secreta, que se llama Checa. Cuando el jefe de la Checa, que se llamaba Yerszynski, informó a Lenin, que tampoco se llamaba Lenin, se llama Ilish Ulyanov, de hecho lo pueden buscar, el origen de Lenin tampoco es soviético, es del mismo origen que Stalin, del mismo origen que Marx, del mismo origen que son de Medio Oriente. Cuando el jefe de la policía secreta le informó a Lenin, que no se llamaba Lenin, en 1918, un año después, que 500 intelectuales habían sido asesinados, gente que piensa, y dice, oye, no vamos a aceptar esto. Se puso eufórico de felicidad, hicieron una fiesta. Esa es la gente que venía por el pueblo. No, están preocupados del pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Los soviéticos asesinaban más de 30 millones de personas de hambre. Los alemanes, cuando entraban en Rusia, dijo que vivían como gente miserable. Miren esta, estas perlas de Liu Davidovich, le suena Liu Davidovich, lo conocen como León Trotsky, lo trajeron desde Estados Unidos, ¿a dónde lo llevaron? A la Unión Soviética. ¿Para qué lo llevaron? Liberar a todos los delincuentos de las cárceles, para atemorizar a la población. En mi país, en los años 70, diarios, periódicos que seguían estas tendencias, ponían en sus titulares, la gente de derecha, los momios le decían, al paredón, los hombres de la derecha, al paredón significa fusilarlo, y las mujeres de derecha, al colchón, a violarla. Ese era el nivel de tensión que se vivía en mi país, hace 50 años atrás, exacto, 50 años, emulando a esta gente. Esta gente que en su origen asesinó a decenas de millones de personas. Insisto, hay gente que murió en forma inocente. ¡Claro que sí! Pero estúpidamente se unieron a estas creencias. Nadie les dijo el origen de esto, ni para dónde iba. ¿Qué pretendían? ¿Qué pretendían liberar al pueblo y entregarles las tierras para que cultiven y cada uno tenga? ¡No! Estoy contando que en la propia Unión Soviética les quitaron la tierra a la gente con prohibición de cultivar, asesinando a decenas de millones de personas. En mi país, según el informe de los años 70, los que murieron por la policía militar chilena y torturados y todo eso, fueron 3.500 personas. 3.500 muertos, según el informe RETIC se llama. ¿Y murió gente inocente? ¡Claro que murió gente inocente! Yo tengo familia que fue torturada en esa época. Pero estoy seguro que mucha gente que sigue estas ideas nunca les contaron el origen de lo que estaban siguiendo y lo que perseguían. Jamás le hablaron de esta gente, el origen con los Illuminati, que querían usar la cábala de Frank, usar demonios, y que habían asesinado ya, en los años 30, millones de personas de hambre. Y no estoy hablando todavía del comunismo de China, estoy hablando solamente de la Unión Soviética. León Trotsky, que se llamaba Davidovich, significa hijo de David, lo llevaron desde Estados Unidos a la Unión Soviética a liberar a los delincuentes. ¿Para qué? Para aterrorizar a la población. Ya se sabía que en un régimen de terror la gente lo único que quiere es orden y si el orden viene de los rojos, de los azules, de los verdes, da lo mismo, pero orden ya. Eso pasó con este hombre, que tampoco era norteamericano, pero que vivía en Estados Unidos, en fin. Mao Zedong hizo lo mismo. ¿Le suena a Mao Zedong? El líder de China. ¿Sabe a cuántos asesinó los chinos? En 1960, hace 60 años atrás, asesinó a 6 millones de personas de hambre. 6 millones. Reconocidos por ellos y reconocidos por el mundo. Pero desde que empezó el comunismo en China, ¿cuándo empezó el comunismo en China? Hace 100 años. Un poquitito después del de la Unión Soviética. ¿Sabe a cuántos asesinaron? A más de 100 millones. Millones. Millones, millones, millones. ¿Y por qué no nos enseñan esto? Porque asulta que los que han apoyado a estos movimientos son los que ahora gobiernan el mundo. Los que apoyaron el movimiento eran la élite financiera. ¿Se acuerda que les mencioné Mayer, Amschel, Rothschild? Siguen siendo los dueños de la banca. La banca son los bancos. La aseguradora. Los dueños de los medios de comunicación. De las fábricas de armas. De las fábricas de química y farmacia. Son dueños de todo. Y ahora se están comprando la tierra. Curiosamente, el señor Bill Gates y todos, si empiezan a arrastrarlo, son todos descendientes de los mismos. Hay gente como Mel Gibson que ha dicho oye, están en todos lados esto. Y lo han acusado. Mel Gibson, ustedes saben. Oye, que es Mel Gibson esto y esto otro. ¿Quién los apoya? La élite financiera. Esta gente es tan imbécil, estúpida que, por ejemplo, prohibieron el cargo de director de orquesta. Esas son unas notas anecdóticas, risibles. Prohibieron el cargo de director de orquesta porque no era necesario que nadie los dirija a los músicos. Bueno, obviamente, los que hablaron no eran músicos. Necesitan que le den la partida y que alguien lleve el tempo. Si no empiezan a acelerarse, tuvieron que volver. Volvieron incluso a la profesión de director de orquesta porque la orquesta podían tocar muy bien sin el director. Bueno, en el año 1991, después que el Partido Comunista intentó derrocar la reforma de Gorbachev Boris Yeltsin declaró ilegal al Partido Comunista. En 1991 dijeron, basta de esto. Y se empezó a saber más de la historia que estoy compartiendo en estos momentos con ustedes. No estoy compartiendo datos que recolecté en YouTube. No, esto es historia. Son de cosas que he buscado, he leído, he anotado en mis libros, qué sé yo. Algunos datos. Desde 1929 a 1931, este sacerdote, sacerdote, que se llamaba Joseph David Viziarov, que significa hijo de Israel, este sacerdote que se cambió el nombre a Lenin, cuando ustedes vean el nombre de Lenin, ¿a ustedes lo bautizaron como Lenin? Había un pelotudo en Ecuador, creo que le habían puesto el nombre de Lenin, dirigente de ese país. es el nombre de un sacerdote. Desde 1929 a 1931, este señor, perdón, Stalin, Lenin también se había cambiado el nombre, él se llamaba Joseph David Viziarov. Este señor Stalin, no, está bien, Stalin, es que todos se cambiaron el nombre. David Viziarov se cambió a Stalin, sí. Quise en Mordecai y se puso Carmaria. Desde 1931 Stalin asesinó algunos dicen 10 millones, otros 8, hay algunos que dicen 15 millones de campesinos. ¿Por qué los asesinó? Este hombre que quería haber sido sacerdote, claro, no era sacerdote católico, lo asesinó porque querían cultivar su tierra y él decía no, esa tierra no es de ustedes, es del Estado, no pueden cultivar. ¿Qué? No pueden cultivar. Es como lo que quería hacer este gobierno imbécil que tenemos acá en Chile, que querían hacer viviendas sociales pero que no fueran de la gente. Que la gente pague un arriendo, que las viviendas sean del Estado. Porque los que los dirigen son los mismos. Ese sistema permió lo que es Venezuela, por eso han llegado millones de venezolanos a nuestros países, no porque nuestros países sean mejores que ellos, Venezuela es un paraíso. Venezuela tiene el 75% de petróleo de todo el planeta. Es que hay otros poderes. Se controlan el petróleo, controlan las máquinas, controlan los automóviles, controlan el precio de los alimentos. Y ustedes saben que del petróleo se hace hasta la química y farmacia, todo lo que es plástico viene del petróleo. En fin, asesinaron a 15 millones de campesinos que querían cultivar su tierra. Pero hubo algo más. En 1935 este sacerdote Joseph David de Isarion, más conocido como Stalin, en 1935 asesinó a 400.000 niñitos y niñitas de 12 a 15 años porque representaban para ellos las semillas de maldad. Obviamente no los mataron no más. Esto es igual que cuando esto empezó. ¿Cuándo empezó esto? En 1917 con el zar de Rusia. Estuvieron durante más de una semana violando a las hijas del zar delante de él y a su mujer. Y después los mataron con bayoneta a cuchillazo. Hicieron un cerrito con ellos y los quemaron. Pregúntale a los daneses qué pasó cuando llegaron los aliados allá. ¿Qué pasó? Hicieron una orgía con 400.000 niños en 1935 de gente loca. De hecho se mataron entre ellos. ¿Sí? Ustedes quieren que todos están hermanos y amigos. No. Hay un espíritu malo ahí. Los alemanes cuando entraban en Rusia dijeron que los soviéticos vivían como animales en los campos. Sí. Así es. Voy a hacer un resumen de nombre. Moses Kiesel Mordecai Karl Max autor del libro El Capital El Manifiesto Comunista era hijo de un sacerdote de esto también. ¿Por qué todos relacionaban a los sacerdotes de esa religión? ¿Por qué todos se cambiaron en nombre? ¿Por qué no nos enseñaron esto en el colegio? Cuando Ronald Reagan dijo eso Delegaron dos balazos. En fin. Illich Ullianov Blank El jefe absoluto allá se cambió el nombre a Lenin. León o Liu David Louis Bronstein León Trotsky creador del ejército rojo Joseph David Visarion Yuzgavili se cambió el nombre a Joseph Stalin Hay otro de apellido Abramovich Davidovich Usted tiene cabeza o no úsela pues No puedo hablar más directamente Hay un extremismo en una religión del mundo que está aquí desde el año cero Jesús los denunció se enfrentó a ellos y les dijo sobre todo por hacer tropezar a los niños hacían unos ritos raros niños como estos niños que asesinaron después de violarlos en 1935 En fin voy a estar voy a hacer una segunda parte de esto voy a parar aquí para poder subirlo en todas las plataformas que nos permiten media hora pero entiendan estos movimientos ni siquiera vienen de los países de orígenes esto es una cuestión más profunda y oscura que salió de los Illuminati de Baviera el primero de mayo de 1776 se disfrazó al socialismo para que la gente como una socialista buena onda pero por eso vamos a ver incluso en mi país socialista tres jueces de la república tres maestros de la masonería aliados de los narcotraficantes y uno de ellos haciendo ritos de magia negra todos los días lunes antes de empezar su oficio aquí en el juzgado de Rancagua y esto pueden buscarlo eran los únicos tres maestros mazones los únicos tres socialistas lo único el tipo que hacía magia negra está lleno de eso desde 1776 y para que la gente no piense en esto usa la psicología de masa agarraron a un tipo que en 1939 había salido la revista Time como la persona más importante del mundo porque hizo de Alemania un Bergel no él el ministro de finanzas de él se ponen el tipo del bigotito en 1939 lo presentaron a todo el mundo como la persona más importante del mundo porque había hecho de Alemania un Bergel no después dijeron asesinó a 6 millones así que es el más malo de todos les acabo de hacer una lista de gente que asesinó y violó y mató a decenas y centenas de millones de personas en tiempos de paz que asesinó de hambre a gente en Ucrania desde 1929 a 1931 simplemente porque querían cultivar su propia tierra y no los dejaron porque las tierras cuando se las quitaron a los dueños de las tierras dijeron no esto es pelestado la gente que dijo ah la van a repartir entre nosotros lo asesinaron por millones esa es la causa que varios ejércitos se enfrentaron a los primeros que llegaron a querer imponer estos sistemas acá está bien si usted quiere ser un socialista como el socialista en Suecia en Noruega en Dinamarca en Finlandia pero el comunismo que viene a través de Karl Marx que ni siquiera no era no era ruso tenía otro nombre que hay también todos con origen de sacerdotes estos extraños estos que hacen estos ritos como Pulsa de Nura pueden buscar también el libro que se llama miren busquen y van a encontrar eso hay mucha información aprovechen que todavía la internet es libre si quieren irse más al grano busquen el Talmud busquen Talmud coma pedofilia desaparecen toda la población de Austria todos los años de niños el único que reclamó directamente fue el presidente de Rusia dijo en Ucrania están saliendo containers con drogas y con niños desaparecen 10 millones de niños todos los años ya hay una cofradía de gente que no desde la época del imperio este soviético no desde antes que usa los niños Jesús los denunció les dijo ustedes que le hacen esas cosas horribles a los niños ojalá les pusieran piedras de molino y los tiraran al mar hace 2000 años fueron denunciados estos ritos vivimos en un mundo raro que la gente le enseñen medias verdades nomás como lo dijo Ronald Reagan y lo mataron ¿por qué no le enseñamos esto a la gente? hay gente honesta joven de las universidades de los liceos que se unen estas ideas porque creen que hoy vamos a ser un mundo más justo los que originaron estas ideas se los acabo de presentar se alían hasta los demonios como lo que le exigió este banquero Rothschild decía enseñenles la cabala de Frank a su gente que usar demonios como aliados como consejeros ese es el mundo raro que vivimos por eso hago este video hasta ahora y no en la noche esto es para adultos si les interesa el tema sigan buscando ¿qué pueden buscar? para que sus conciencias sean busquen pulsa de Nura ¿en qué consiste? ¿en qué lo usa? busquen Talmud coma pedofilia busquen y saquen sus propias conclusiones y piensen ¿por qué todos estos tipos se cambiaron el nombre? tenían nombres del Medio Oriente ¿por qué se los cambiaron? ¿y por qué asesinaron a tanta gente y no se nos ha dicho eso? se nos presenta el comunismo como que fuera una alternativa más voy a ser demócrata cristiana voy a ser un socialista no sé europeo ¿por qué no se nos ha enseñado? porque los que ocultan todas estas cosas son los financiistas de todo el planeta son los dueños de los bancos son los dueños de las fábricas de armas de la farmacéutica controlan el colegio médico esto no es menor controlan todos los organismos mundiales ONU OEA trataron de hacerlo en los años en la primera guerra mundial no les resultó en fin el tema es profundo pero para los que quieran investigar ya les he dado varios datos investiguen y cada uno saque sus conclusiones ayer hubo una pequeña batalla en Chile y se le quitó poder a esta gente la misma gente antigua o al espíritu mejor dicho espero que los chilenos se den cuenta oye cuidado a quienes sirven sus eslogans son hoy no si libertad y que se yo y el pueblo y el pueblo y el pueblo y el pueblo en los países donde llegaron a gobernar asesinaron a decenas de millones y si usted es creyente en dios o es intelectual le gusta aprender cosas como alguno de nosotros todos están bien asesinados ametrallados ¿por qué? porque necesitan imponerse a la fuerza porque sirven un dios demonio que le exige ritos de sangre por eso asesinaron en 1935 400 mil niños y niñitas ¿por qué? es el mundo en que estamos así que piénselo estamos en un mundo extraño y este espíritu está viajando ahora mismo en mi país hay más de 3 mil soldados venezolanos de maduro entrenados y están aquí para hacer desórdenes cuando les den las órdenes como pasó en octubre ah en octubre porque todo esto partió en octubre en la Unión Soviética no si en octubre octubre nos vemos en la noche tchau